¿Cómo se ha comportado el equipo? ...de ante la adversidad de sobreponerse y tal, para otra vez recibir otro mazazo, ¿no? Evidentemente hay que hacer autocrítica y lo hacemos, pero sí, son pequeños detalles que, bueno, que quizás sea este año el peaje que tengamos que pagar, ¿no? Pero lo dije al principio, no hay excusas de equipo joven. Creo que en la primera vuelta fuimos capaces de competir siendo jóvenes. Quizás nos está faltando algo de oficio en algunos momentos, pero bueno, la verdad es que no va a ser por insistir, por intentarlo. Una vez más hoy habéis visto la actitud del equipo, la intención y bueno, con eso me quedo, ¿no? Debut de un chaval del 2001, Pacheco, contra un equipo muy experto, muy duro y dando el nivel. ...cosas también positivas, así que no queda otra que hacer también autocrítica. Yo el primero y bueno, pero evidentemente todavía quedan seis partidos y lo dije ayer aún perdiendo. El equipo va a seguir insistiendo. Sí, no, no, es que es así. Evidentemente el momento es malo en cuanto a resultados, pero yo lo dije antes de ayer, creo que los dos últimos partidos más el de hoy, evidentemente es verdad que nos vamos con cero puntos, pero el equipo creo que ha merecido mucho más que llevar cero puntos, pero es verdad que hay que hacer autocrítica, es verdad que bueno, que los pequeños detalles marcan además ante equipos y partidos tan complicados, tan parejos y de momento es que todos nos están saliendo en contra. La verdad es que levantar el ánimo es un equipo que no va a dejar de insistir hasta el final, por la afición, por todo lo que nos han apoyado este año, por el escudo que defendemos, por cómo somos, vamos a dar todo lo que tenemos en los seis que quedan.